Hay quien tiene un millón, un millón y mucho más Pero no puede comprar la felicidad Hay quien tiene una mansión, pero lo mata la soledad Hay quien sale a todas partes, sin saber a dónde va Hay quien tiene diez mujeres, pero no tiene amor de verdad Hay quien ama y hay quien quiere, hay quien miente y hay quien dice la verdad Hay quien ama y hay quien quiere, hay quien miente y hay quien dice la verdad Tu mundo te da de lado cuando estás pelado Pero son los más que te quieren cuando estás pegado Camina con la verdad y vuelta a la mentira Que es lo malo que tú hagas pa' atrás te giras Y yo tengo de todo porque Dios me dio talento Se entiende más, pero están vacíos por dentro No quiero un corazón si no hay sentimiento Dinero no compra felicidad ni tiempo Deja mi vida y vive la tuya No dejes que la envidia te destruya Ustedes se la pasan tirando puya Perro que ladra no muerde, eso no hace bulla Que si me vieron por aquí, que si me vieron por allá Hay quien vive su vida y hay quien vive la vida de los demás Que si me vieron por aquí, que si me vieron por allá Hay quien piensa que lo tiene todo y no tiene nada Hay quien tiene un millón Un millón y mucho más Pero no puede comprar la felicidad Hay quien tiene una mansión Pero lo mata la soledad Hay quien sale a todas partes Sin saber a dónde va Hay quien tiene diez mujeres Pero no tiene amor de verdad Hay quien ama y hay quien quiere Hay quien miente y hay quien dice la verdad Hay quien miente y hay quien dice la verdad Mauro Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando Seguimos sonando, seguimos sonando Tu sabes, Daniel Tu romántico, tu romántico Chau, chau, chau